La Plaza de Mayo No va a llegar al siglo. Se irá con la recoba. El solar de la vieja estación tiene su destino. Allí se construirá el nuevo Teatro Colón. Una larga tramitación. Al fin se elige el proyecto de Francisco Tamburini. El plazo de cinco años para la construcción del nuevo teatro no se cumple. Dos décadas son el compás de espera para el arte desde la demolición del viejo Colón. El colón no es otra cosa que el depositario del imaginario argentino, donde todo el mundo cree que tienen que estar los mejores valores. Cuando yo era chico se decía al Colón, a cada artista que conmovía al pueblo. Al igual que la ópera de París. La ópera de Viena. La gran ópera de Varsovia. El Metropolitán de Nueva York. O la escala de Milán. El nuevo orgullo porteño va a brindar al país lo mejor del cartel internacional. De un teatro que es el mejor del mundo para óperas, que es una pieza clave del patrimonio de ese periodo, que no hay otro en todo el mundo, que es el fruto del desarrollo de 300 años de experiencia en teatros líricos y de ópera, que nace en Italia y que se da a lo largo del siglo XVIII, XIX, y justo antes de la Primera Guerra Mundial, el último que se hace, que después todo cambia en el mundo, es el teatro Colón. Es como una evolución tipo Darwin, de los teatros líricos, todos los demás son monos y primates. El teatro Colón es como el ser humano, el hombre. Se ha modernizado lo que se necesita modernizar. Lo demás es solamente restauración, que es mucho más compleja porque es una obra de muchos pequeños detalles. La reforma escenotécnica tiene cuatro objetivos fundamentales. El primero de ellos es la modernización del escenario de teatro. Para ello incorporamos dos nuevas plataformas para elevación de escenografía en el área escenotécnica. Ha sido maltratado el teatro Colón. Ha sido maltratado y ahora está siendo muy bien tratado. Se está haciendo una obra descomunal, una obra que es un hecho cultural en sí, una obra que requiere esfuerzos, no solamente de las empresas que están involucradas, sino de un gobierno que surte de un dinero muy importante para que esto se haga factible. Pero también de técnicos de una gran capacidad. El segundo objetivo fundamental es la creación de una gran sala multipropósito en el área escenotécnica, en el tercer subsuelo del teatro. El teatro no solamente es el edificio. Sí. El teatro es la excelencia de lo que produce, la excelencia con que se trabaja. El teatro tenía un reglamento, tiene un reglamento, que se fue, digamos, dejando de lado y generando otros hábitos. Y se fue generando una superpoblación de gente en el teatro que no tienen tarea específica. Entonces nosotros cuando dijimos, vamos a hacer el sacrificio de invertir un montón de dinero escaso, como dijimos hace un rato, teniendo tantas prioridades sociales porque es un ícono cultural, pero entonces vamos a hacerlo de verdad con excelencia. ¿Había un exceso de personal en el teatro? Estaba absolutamente inflacionado en determinados sectores. Ah, 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 entiendo. Lo que ha hecho este gobierno es tomar las cosas con seriedad, rediseñar la estructura de funcionamiento del teatro con la gente que se necesita. Acá todos los que se van a quedar son los que tienen tarea para trabajar, a los demás se les ha dado otro trabajo en otras dependencias de la ciudad. Acá no se ha improvisado, se ha contratado la mejor gente disponible en nuestro país.